Juan Ricardo Rincón es egresado del Liceo Nueva Generación del año 2013 y actualmente cursa décimo semestre de Ingeniería Química. El joven participó de la competencia de emprendimiento más grande del planeta representando a Colombia en Europa. He venido primero trabajando fuertemente en mi carrera para poder desempeñarme de la mejor manera, tener las mejores notas y después de mediados de mi carrera decidí vincularme como a la vida política universitaria, mirar cómo le puedo aportar al país mientras estoy educándome con ciencia, investigación, innovación e emprendimiento y durante este trayecto conocí el Holt Prize, que es la competencia de emprendimiento global más grande de todo el planeta y en la cual decidí entrarme con un grupo de ingenieros de la universidad. Nos destacamos de la mejor forma, ganamos en nuestra universidad en el país y acabo de llegar a esos días de Inglaterra en donde estamos en un acelerador de ideas, en el castillo de Harry Potter donde se grabó la película. Juan Ricardo participó junto a otros universitarios en el proyecto DreamSync que busca básicamente tratar el agua del mar con el objeto de que ésta pueda ser potable y así poder aportar a miles de familias del departamento de La Guajira que necesitan el vital líquido. Este proyecto es un proyecto de emprendimiento social en el cual buscamos desalinizar el agua del mar utilizando energías renovables para poder brindarle agua potable de mejor calidad a un mejor precio 24-7 a las poblaciones de La Guajira, Colombia. Y este proyecto es replicable alrededor de 80 millones de personas en Latinoamérica que tienen las mismas condiciones demográficas, el mismo problema y tenemos las ganas de darle la misma solución. Yo creo que el egresado no generacionista tiene unas bases más fuertes que cualquier otro estudiante que ingresa a la universidad pública o privada de nuestro país. Nosotros, a diferencia de varios estudiantes, colegas míos, yo ya tenía bases en cálculos, en integrales y conocimientos más amplios los cuales me permitieron desenvolverme de una mejor forma durante los primeros semestres de la carrera y ya ahí para allá sí fue trabajo propio que es constante. Ricardo afirma que se encuentra muy agradecido con los docentes del Liceo Nueva Generación ya que fueron ellos quienes aportaron los primeros conocimientos para lograr el objetivo que se ha propuesto de ser uno de los mejores ingenieros químicos del país y Latinoamérica.